Un caluroso saludo a los esmeraldeños, especialmente a su alcaldesa Lucía Sosa y los concejales en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Cantón Esmeraldas. Cuando uno quiere servir y lo hace con el corazón, no necesariamente tienes que tener la misma ideología, sino buscar el bienestar de los demás. Con Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas y exautoridad de la provincia, una mujer sensible ante las necesidades de su población, lo que nos unió fue el deseo de salvar vidas en prevención. Hoy hemos recorrido siete años la provincia, cogidas de la mano, para dar salud a los esmeraldeños. Las muestras de cariño, las bendiciones recibidas por parte de los esmeraldeños, han hecho que regresemos año a año con nuestras campañas de prevención de cáncer de mama, cervicuterino y seamos pioneros en el país de la prevención de cáncer de próstata en Esmeraldas. Esta cadena de salud no se puede romper porque se ha beneficiado a miles de familias. Este año que estamos viviendo la pandemia, capaz tengamos que extenderla, pero esta cadena no se va a romper nunca por la necesidad de salud. Solamente las personas que pierden la salud valoran la vida. Mi agradecimiento a los medios de comunicación que nos han abierto las puertas, al Colegio Sagrado Corazón que año a año ha permitido que realicemos nuestros eventos de salud, a las instituciones públicas y privadas, así como al voluntariado de Esmeraldas, pero especialmente a los jóvenes que han recibido esas conferencias de prevención y han llevado ese mensaje a las mujeres de su familia. Me siento honrada de recibir este mérito ciudadano por parte de la Alcaldía de Esmeraldas, pero nadie logra nada solo, sino con el apoyo del cuerpo médico, coordinadoras y voluntarias de la Fundación Poli Ugarte. Lo recibo con agradecimiento y humildad, porque esta es mi causa de vida y la pasión que le pongo al trabajo para dar salud. Gracias, Lucía, por darnos siempre tu apoyo. Gracias al pueblo de Esmeraldas por concurrir a nuestros eventos. Hoy quiero decirle, Esmeraldas, ¡Viva Esmeraldas! Me siento una esmeraldeña más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.